Bueno, vamos a comenzar un poco yo a presentarme, soy Enrique Flashman, nosotros, yo vivo en el País Vasco, soy mexicano y trabajamos con SAMIC hace más o menos ocho años, ocho años, no, ocho meses y la parte que a mí me toca de alguna manera trabajar con ellos es precisamente la de buscar de alguna forma complementar la utilidad de una máquina como puede ser, en este caso licuadoras, máquinas de vacío, cocedores, su vida, en fin, la gama que ustedes ven aquí, bueno, pues buscarle esa aplicación que pueda ser desde el punto de vista gastronómico, pues algo interesante a desarrollar, ¿no? Como decía al final de la otra presentación, mi intención aquí es que ustedes en 15 minutos puedan de alguna manera visualizar, visionar y sobre todo también degustar lo que hacemos normalmente en el restaurante, en casa. Hemos viajado aquí, hemos traído un soporte de equipo y de materia prima lista y preparada, pues precisamente para compartirla aquí con ustedes. Intentaremos que en estos 15 minutitos, bueno, pues ese menú degustación que hemos planteado se pueda ver bien reforzado, bien explicado con todo lo que es de alguna manera esta maquinaria y la técnica que utilizamos. Bueno, vamos a comenzar primero con las patatas de bronce. Una de las primeras máquinas desde el 61 que Samy ha desarrollado son la pladora de patatas y no se había hecho nada nunca, o un video, haciendo referencia a esta misma máquina. Bueno, pues a mí se me hacía interesante en un momento dado, puedes poner, decir, gracias. Desarrollar algo con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos, vamos a hacer un papel de patata de bronce, que aunque fueran técnicas que de alguna forma u otra hayamos trabajado en los diferentes restaurantes donde he estado, pues en este caso era una personalidad que ponemos en el restaurante como nuestra, Cuando ustedes llegan al restaurante, en la mesa tenemos estas patatas de bronce rotas, bueno, vamos cambiando y solo está eso. Entonces ese aperitivo directamente para comerlo y comenzar, ¿no? Lo que es la visita. Algunas veces cambia, ¿eh? No siempre está esto, pero bueno, una vez que tenemos estas patatas heladas, limpias, pasamos a trocearlas a la manera artesanal, antigua, troceándolas. Muy buenas para marmitaco, es la que me enseñó a mí el cocinero vasco con el que empecé. Entonces, así ando. Y en esta cocción lo que hacemos es, bueno, pues comenzar el proceso de este patuel de patata, ¿no? 25 minutos en agua hirviendo, sal, y luego escurrir muy bien. Es importante respetar la temperatura en este proceso porque si no lo que pasaría es que la patata haría liga. Y si nosotros estiéramos un papel con liga, cuando lo deshidratamos se hace chiquito. Lo que nos interesa es que sea lo más largo posible. Colorante de bronce, agua de la misma patata para tener más almidón. Y posteriormente trituramos. Más almidón porque mientras más almidón tenga, más crujiente va a ser a la hora de freír. Trituramos bien y comenzamos este trabajo ya artesanal, ¿no? De lo que es ir estirando uno a uno, uno a uno sobre un silpá. Buscando que esta capa sea lo más uniforme posible. No importa tanto que sea delgada, sino que sea uniforme. ¿Para qué? Pues para que al deshidratar sea parejo. Y aquí está, ¿no? El final es esta hoja. Que podemos cortar, que podemos recortar, que podemos trocear de alguna manera. Y que posteriormente, estas son como las cartas de amor que uno rompía, pues así despedazando, ¿no? O las que me rompió mi esposa una vez que me cachó una de cuando era niño. En fin. Lo que hacemos es freír. Inclusive hay un momento donde podemos dar forma. Podríamos hacer cucuruchos, podríamos hacer cada quien lo que quisiese. Y ya tenemos como resultado estas patatas de bronce. Que al final tienen solo sabor de patata. Podemos, si quisiéramos, cocer la patata en vino tinto, en caldo de pollo, en un caldo enriquecido, en caldo de tomate. Eso ya es las variantes y la capacidad que tengamos, ¿no? De alguna manera de interpretar esta técnica. Pero la básica sería esta. Y ahora son las patatas, bueno, que están probando. Bueno, esto sería la bienvenida, ¿no? Esto sería el inicio en el restaurante y posteriormente pasaríamos a otra de las técnicas que hemos desarrollado. Bueno, desarrollado no, que hemos utilizado porque es algo que ya existía. Sacar el zumo a una verdura no lo he descubierto yo. Soy así hacía. Pero lo que sí hacemos es cocinar de alguna manera estas verduras distintas. Ahora nos van a poner el siguiente video que se llama Vegetales. Y esto parte de la base de hacer vegetales al cuadrado, ¿no? Lo llamamos así por llamarlo de alguna manera divertida, distinta. Vegetales al cuadrado, ¿por qué? Pues porque, bueno, hacemos el corte de la zanahoria, nos ayudamos a hacer estos bastones, que posteriormente nos hacen más sencillo el trabajo de hacer cubitos. Claro, ya tienes la primera variante y entonces ya solo es irte derechito, ¿no? Hacemos un corte pequeñito, más pequeñito que el brunoise, de los bastones pasamos al brunoise. Y esto lo reservamos. Después rapamos lo que es un brócoli y con los espárragos vamos a generar su sabor. Al final el espárrago y el brócoli son vegetales verdes y los sabores del zumo son bastante similares. Y entonces aquí es lo que ustedes ven que tenemos, bueno, el zumo por un lado zanahoria, el otro zumo que hemos extraído de verde y aquí está el vegetal al cuadrado puesto de dos maneras, ¿no? Líquido y sólido. Esto empecé a hacerlo porque mi hijo no comía verduras, pero es que tampoco me las comía yo. Entonces dices, ¿cómo voy a comer yo algo que no está rico? Bueno, pues hay que buscar de alguna manera presentarlas de alguna forma distinta, ¿no? Y entonces aceite, zanahoria y el zumo de su propia verdura nos hace en reducción y en cocción tener más sabor y una textura completamente distinta. Una textura untuosa, una textura que por la misma caramelización se va concentrando y nos va dando pues una textura y unos matices distintos, ¿no? Como he comentado. Y luego terminamos con un chorrito de aceite, emulsionándolo. Y como había que hacerle alguna puntito, ¿no? También curioso, hacemos estas yemitas de huevo a baja temperatura, que son claras, perdón, de huevo a baja temperatura, 60 grados, vamos haciendo huevitos fritos. Una vez que están, se sacan. Se pueden aromatizar con ajo y se pueden aromatizar en aceite ahumado, lo que quisiéramos. Ya las tenemos y entonces lo que hacemos es ya montar el plato. Hombre, en mi casa mucho más bonito me sale, ¿eh? Tenemos las verduras al cuadrado, cocinadas en su propio jugo y puestas de una manera distinta, de una manera, bueno, pues mucho más, si de alguna manera de alta gastronomía se puede hablar, pues con textura, con sabor y con la cocción exacta para mantener el color, para mantener los sabores. Y este es el siguiente plato que les van a pasar. Tomar en cuenta que para mí lo más importante son, o debe de ser para un cocinero, el sabor, el método y la técnica son importantes sin duda, y el ser original, pero al final tiene que ser el gusto. Por medio de la reducción de los humos, por medio de cocinar en los humos, podemos ganar más, pues para mí es un valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, pasaremos ahora a otra receta que hacemos merluza, pues venimos del Cantábrico, pues hay que hacer un poquito de guiño a las merluza, el pescado de ahí por excelencia. Bueno, pues, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer ahora pinturas vegetales comestibles. Para estas pinturas lo que hacemos es una serie de vegetales, pimiento, zanahoria y perejil, por ejemplo, blanquear algunos, sacar el zumo de otros, pero no tiene nada que ver con la técnica anterior. Lo que aquí vamos a hacer es extraer este jugo para posteriormente ponerlo a hervir y quedarnos con toda la superficie, con toda esa espuma y con todo ese sabor y esencia que muchas veces no se ve, pero que está ahí. Y con todo esto vamos a ir generando esta pintura comestible que tiene un color y un sabor increíble. Con el resto, porque alguna idea, y con el resto que hace, pues con el resto lo que hacemos es reducir y hacer un almíbar, y hacer una vinagreta, y de alguna manera darle utilidad. Bueno, una vez que esto lo hemos escurrido bien, tenemos estas pinturas. Curioso, pero alguna vez por andar gasando el loco me puse en el ojo y para quitarme la fue un problema. Y luego pintamos el plato. Y nos da esta especie, ¿no?, de textura curiosa, distinta de un plato pintado en su momento, el cual acompañado de unos cuantos guisantitos lágrimas de la zona, unas cebolletas de temporada, quemadas con soplete, y unas perlitas de salsa de soya para potenciar un poco el sabor, pues tienes algo como elaboración curiosa, ¿no?, apoyada en los vegetales, en esa esencia, en ese color, que cuando la humedad del pescado moja las orillas del plato que se deshidratan, vuelve a rehidratarse y vuelves a tener, pues este, bueno, esta mezcla que en el País Vasco siempre hemos tenido, la piperrada, ¿no?, del pimiento rojo con la merluza, ¿no? Pues haciendo este guiño, yo creo que ahora lo probarán, pues tiene esa potencia, ¿no?, tiene ese porqué. Le recomiendo con la cucharita ir hasta la pintura y meter entero a la boca, enseguida está. Ahora, aquí de Guarnición, guisantitos lágrimas, pues lo hemos traído, no estamos en temporada, pero hemos puesto unos cuantos brotes de temporada. Poco a poco me voy a ir introduciendo a lo que es el siguiente plato de este menú, ¿no? Hemos traído el cordero, nosotros compramos cordero de Castilla y León, cordero viejo, no es cordero lechal, como tal, bueno, por tres razones fundamentalmente, uno porque pues tiene más carne que el cordero lechal, en otro caso porque, bueno, la calidad que podemos encontrar creo que es muy, muy buena, y el tercero porque nos ayuda en rendimiento a poder servir lo que es un cordero para cuatro menús o dos raciones, cosa que con el lechal normalmente pues pasas a ser una paletilla, una ración, porque tiene más pellejo, tiene más piel, menos carne. Pero hemos encontrado la alternativa de que esto, por supuesto también, el sabor del cordero lechal y del cordero viejo no tiene nada que ver, no porque uno sea mejor que el otro, sino son pues cosas distintas, ¿no? Pero hemos encontrado una alternativa en la cual creemos que nos acercamos, en nuestra opinión, a un cordero lechal en sabor, en textura, incluso, en mi opinión, mejor, con un método en el cual por vacío maceramos. Ahora les voy a enseñar mientras ustedes van probando. Bueno, lo primero es a esta paletilla de cordero cortarle un poco todas las uniones que tiene entre huesos para que sea más fácil después deshuesarlo, es decir, ¿no? Cortamos todos los ligamentos y de esa manera después podemos más fácil limpiarlo. Y lo primero que hacemos es macerarlo, algunos ajitos, algunos aromáticos, pero lo más curioso es que untamos de yogur natural. Yogur natural para que, de alguna manera, por medio del vacío y de la presión, nos haga una maceración en la cual hay dos objetivos. Uno, todos los sabores fuertes y potentes siempre se meten en leche o en un lácteo para retirarlos. Y el segundo es que la acidez de este yogur nos ayuda a descomponer las fibras del cordero para hacerlo más suave todavía. Una vez que se ha macerado, lo que hacemos es enjuagarlo en agua fría y pasaríamos a este siguiente paso que es volver a salpimentar, volver a acomodar algunos aromáticos como el tomillo y ahora sí ir a la cocción subidas, a nuestro cocedor subid con un poco de vino blanco, con un poquito de aceite. Antes poníamos unas gotitas de limón, pero bueno, cambiamos por el vino blanco. Y entonces lo que hacemos es sellar, hacer el vacío y luego sí haremos una cocción a baja temperatura, 75 grados, durante 7 horas. Es curioso, pero esta maceración, cuando no la hacíamos al vacío, nos tardaba alrededor de 24 horas. Bueno, pues hemos logrado reducir por medio del vacío, medio día, pues no está mal, no está mal de inicio, ¿no? Entonces pasamos a cocinar 7 horas, 75 grados y una vez que está listo, aquí normalmente nos vamos a la casa a jugar fútbol o alguna cosa, ¿verdad? Que trabaje solo la máquina y luego lo que hacemos es enfriar, para preservar, es decir, para mantener en cámara hasta su utilización, ¿no? Y luego ya viene la regeneración. Importante técnicamente nunca regenerar por encima de la temperatura en la que hemos cocinado, porque si no, hemos hecho una cocción distinta. Entonces es importante o la misma o más abajo. Y una vez que esto está regenerado, bueno, pues aquí viene una de las cosas que más me vengo arriba, es la de poder guardar el propio jugo de la cocción de ese elemento. Yo creo que esos son factores importantísimos para un cocinero decidir trabajar al vacío. Oye, ¿puedo el mismo jugo de esa misma cocción cogerlo y utilizarlo al momento, como van a probar ahora? Ahora, limpiamos bien de huesos todo lo que es este cordero. Marcamos, claro, porque la piel crujiente no se da cocinando al vacío, pero sí se da una regeneración en la cual posterior también yo pueda marcar a la plancha, solo ese lado, y pueda tener esa costra crujiente, bueno, que tanto nos gusta a todos, ¿no? Y luego ya un poco de ese jugo lo utilizamos para en su momento rápido aromatizar remolachas que ponemos como guarnición porque la remolacha al estar cocida de anticipación puede absorbernos jugo. Entonces comer una remolacha con sabor a tierra que tiene, ¿no? La remolacha tiene sabor a tierra, como la mayoría de los tubérculos, reforzada de esa explosión de gusto, pues bueno, a nosotros nos parece interesante, ¿no? Y luego ya tenemos lo que es la guarnición, los tubérculos, un poquito de amaranto, haciendo un poquito de honor a México, pues hay que hacer. Y este cordero regenerado, marcado, justamente solo para degustar. Ahora les están pasando a ustedes la textura, en mi opinión, impresionante, acompañado de la rentabilidad y del sabor que tiene, que no compite, repito, con un cordero lechal, sino que usa otros matices, pero bueno, en esa practicidad, ¿no? de poder generar mayor cantidad con menos esfuerzo. Bueno, y como todo menú degustación, pues tiene que tener postre, porque no, vamos a mandarles tampoco sin postre, no se podía. Y entonces lo que les vamos a compartir es una utilidad que en su momento siempre estoy cuento aquí con Xavier, que es el director comercial, que decía, no sabía que también nuestra máquina hacía eso, ¿no? Bueno, pues son utilidades que vamos buscando a los cocineros cuando nos prestan una máquina, a ver cómo romperla. Normalmente nos dedicamos a ver cómo podemos romperla, ¿no? Y luego Isidro, que está aquí cerca, me regaña, porque eso no se le hace a la máquina. O sea, ahí vamos. Insistimos e insistimos. Bueno, pues hemos encontrado esta utilidad en la cual ahora haremos con manteca de cacao y chocolate, pero que se podría utilizar cualquier grasa que se mantenga en temperatura ambiente. Por ejemplo, el foie, por ejemplo, la mantequilla clarificada, entre otras, ¿no? La leche, por ejemplo, el aceite de coco, por ejemplo, también. Pasamos entonces a lo que es trabajar con chocolate blanco, con manteca de cacao y con praliné de cacahuate. O de cacahuate, como se dice por aquí. Fundimos. Es curioso, ¿no? Yo aquí podríamos fundir perfectamente al baño de María directamente. Lo que pasa es que en nuestro caso, en el restaurante, somos tres. Y como dicen, el del tambor, ¿no? Somos tres. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros es asegurarnos de que este chocolate no se queme sobre el fuego, no se corte porque subamos tanto la temperatura y al mezclar grasas no podamos conseguir que se vuelvan a unir. Y aparte que una persona tenga que estar cuidando la elaboración. Todo lo que hemos decidido es todo mezclarlo y meterlo a 58 grados directamente al baño. Nos olvidamos. Si suena el teléfono o no suena, da igual. No se va a pasar. Pero en cualquier momento sabemos que podemos ir, tomarlo después de cinco minutos y trabajar con él. Y entonces, una vez que tenemos esta mezcla, agitamos, significa sin problema, y vamos a meterla en un sifón. Todavía no se la coman, ¿eh? Que todavía... Me estás robando la suerte, me estás quitando la suerte. No, no, reparte, reparte, no hay problema. Pero no se la coman porque si no, yo voy a no me van a hacer caso. Y esto es curioso porque para poder levantar esto, primero hay que meter aire, por eso hemos metido al sifón. Y luego hay que sacar. Como quien dice, para meter hay que sacar, pues es un poco extraño, pero es así. Es así. Y una vez que en el vacío está a punto de hacerse, paramos la máquina. La apagamos. 40 minutos después de que esto se ha bloqueado, tenemos una estructura como estas rocas que ustedes tienen, las cuales, bueno, pues pueden simular una roca, un meteorito, un... no es una técnica nuestra. Es una técnica que se ha empezado a hacer con la máquina de vacío, la cual nosotros ponemos al día porque no creemos que solo la alta gastronomía pueda hacer esto. Cualquiera que tenga una máquina de vacío puede hacerla en su carnicería para Navidad a la familia o en un Tres Estrellas porque lo hagan. Al final tenemos que buscar o mi trabajo o nuestro trabajo, tiene que ser... Todos aquellos conceptos que pasesiesen, que son fuera de lo común de un restaurante cotidiano, pues hacerse los cercanos. Nosotros este Petit Food lo servimos en Vidania, en Vallara, pero el cordero lo podemos hacer perfectamente en otro restaurante que tenemos de cocina popular y romper quizás esos corsets es de pensar que la máquina de vacío o el trabajar al vacío o trabajar con técnicas de vanguardia solo fue para unos cuantos. Yo creo que es para todos. Para todos. Todos podemos hacer una pintura. La mayoría tenemos una licuadora en el restaurante. La mayoría. Ves que nada más hay que igual, de alguna manera, tener el tiempo de trabajarlo, ese concepto. Y bueno, pues esto es un poco la presentación que teníamos. Yo también agradecer a todo el equipo porque aquí estoy hablando yo, pero está Jaime, está Sebe que también ha venido de Canarias, el equipo de Casteldefels de la escuela, también en las bebidas tan buenas que nos ponen, Ángel que está por ahí atrás que no se le ve, porque hemos aquí simulado dos menúes lo que decíamos. Ustedes han tenido este menú gastronómico en pequeña porción, pero justo en esta área seguimos sirviendo el menú familia. O sea, fue un reto que nos pusimos y que por el momento todos han comido caliente. O sea, que, pues nada, agradecerles, muchísimas gracias. No, por favor, y cualquier duda, cuestión que tengan, con confianza yo estoy por aquí. Si no, nos escriben. Encantados estaremos de solucionarles. Muy amables.